un carro? ajá ya se petrequea pero no... ajá buenos días si aquí continuamos en Taxco ya aquí con el amigo taxista en un bocho superbocho subiendo para el Cristo creo que ahí llegamos no? porque si esta cañona la subida aquí las calles están muy chiquitas obviamente aquí no se turna el paso aquí solamente vehículos pequeños entre comillas pasan y aquí es un verdadero relajito para poder te imagino aquí en vacaciones señora santa no? si esta bien pesado si osea lo chingón aquí es semana santa no? semana santa y navidad navidad que paso apenas no? si si hay que curarse con el solo vino falta la buena allá arriba ah ok falta la buena estamos viniendo del centro subiendo hacia el Cristo que reciente no? lo que tengo enterado no? que consoyo tiene 10 años no? yo? no el Cristo el Cristo del 2002 ah pues hay tantos tiene ya 15 años prácticamente que es que es que ahorita lo estoy en la mañana que desayuné que el sol estaba del otro lado dije mejor en la tarde que rebota la luz que sabe ahí va la pena ahí va la pena ahí viene la buena una inclinación casi de 42.8 grados bueno ahí cabrón vamos ay wey mucho como es aguantador verdad? como? con el cabrón si aquel viejito pero ahi va ahi va viejito pero bonito ahi va para allá ahi va para allá ahi va para allá ese es el monte de tasco ayer andaba por allá no tiene que subir teleférico donde llega el teleférico ahi ahí llega el teleférico ahi no es que me despedee porque bueno no esta tan cerca y tengo que bajar a huevo el teleférico no? no ah bajando y caminando es como una hora no estaré loco si? no se como peregrinación o algo asi jajaja no? una manda no? si 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 ahorita para comer en el mercado ya esta cerrado ya? si todavía hay algo todavía hay algo si pero se recomienda desayunar ahí no? no 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 comer como a las que? como a las 10 o 11 es que me recomendaron el que es el chivo ah el chivo? si lo mejor del chivo si el chivo es del día es del día se acaba como las 5 o 6 ah mira ah mira ya empieza el ajá y empieza aquí hay un chico de saqueros de pastora que si lo hacen ah mira porque aquí no pintan la carne ah si? porque allá en el bici la pinta bien feo ya la pinta el cabón ah no todo un trayecto esto me cae estos ya van de bajada ya van de bajada ah son los chapos de ayer de la chela es que allá hay un cuate ayer que abrió un de chela artesanal que se llama el yolotl ahí cerca de donde vengo ajá me dijo no ven a rato que voy a sacar un mezcal wey ah wey para las 6 me dijo no pero yo mientras vengo aquí a los al cristo al cristo ya va con chinga ya unos 10 minutos de ahí ya él vería sí no al cristo a qué aquí ya como simplemente por un chavo no ah ah me imagino acá que sube en una noche es una fiesta me dijo que el camino más arriba y se pone chido no y pura breguera ya pero dice uno canpa y yo quiero más cuando es tarde noviembre van a estar pendientes hoy para ver qué morras ahí está acá está el eclítico san pancho ah que está para allá en el árbol ya primera vez que veo un árbol a media calle aquí ya se siente así se siente vamos aquí casi la y te ve aquí es un paquecito ya es un salto del migre por aquí algo rápido nada pero que haga más calorcito es un tapete igual aquí casi no he visto camionetas porque no caben no es muy grande la raya tal vez siempre en las carreteras no se conviene la gente solo en ciertas partes a lo mejor perfecto amiguito vamos aquí ya en el cristo sale viento perfecto pues hemos llegado al cristo tú bueno el trayecto te tomas otro videito saluditos mis canchanchanes saluditos 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 saluditos